Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Claqueta, un episodio más. Y hoy tenemos un invitado que, más que un invitado, también es nuestro amigo. Él es Kike Barajas. ¿Cómo estás, Kike? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, también estamos con... Gemilu, aquí estoy. Y Leonardo Limón. Hoy vamos a hablar de... Creo que es la primera serie que hablamos en Claqueta. No, es la segunda. ¿Segunda serie? Porque la primera fue Bruggeta. Ah, ok, ya no fui. Es la segunda serie de Claqueta y en esta ocasión toca hablar de Obi-Wan, que pasa a través de Disney+. Entonces, vamos con imágenes. They're coming. Stay hidden. Or we will not survive. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. como tu traía su padre. Pero todavía no quieres Kenobi. Pero está desaparecido. Tal vez has estado mirando en el lugar errado. Quiero que cada vida y bounty hunter se quede a él. No puedes correr, Obi-Wan! No puedes escapar de él! Y ya que vimos el trailer, pues sí, comenzamos con la parte sin spoilers. Vamos a hacer una introducción. La serie pasa 10 años después del... Bueno, en la cronología de Star Wars, 10 años después del episodio 3, La Venganza de los Sith, donde ya Obi-Wan está recluido en Tatooine. En teoría está cuidando a Luke desde lejos. Y Leia se fue con los... Organa a vivir, ¿no? A ser una princesa. Y la serie va a desarrollarse entre una serie de aventuras que tiene que pasar Obi-Wan para proteger tanto a Luke como a Leia, a la vez que Darth Vader se entera de que todavía Obi-Wan está ahí escondido por algún lado de la galaxia y tratará de vengarse después de los acontecimientos que pasan en la venganza de los Sith. Y bueno, prácticamente ese es el resumen de la serie. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones, Tiki? Pues, mira, a mí sí me gusta mucho que el universo de Star Wars empiece como que a adaptarse para nuevas generaciones que no lo han visto. Yo creo que de inicio para la serie te presentan un preview de qué es lo que ha pasado. Y eso está muy padre porque inclusive yo he visto muchas veces la peli, pero que te lo hayan introducido de, ok, este es Obi-Wan, esta es Anakin, esto es lo que ha sucedido y ahora, 10 años después, vamos a empezar. Me gustó muchísimo. Siento que es una historia que desde que soy pequeño ando esperando como ese tramo de estar la primera generación que vio la película 4, 5 y 6 y ya como de los 2000 para acá que tienen ahora sí los milenios que sería la 1, 2 y 3, pero siempre quisimos saber más y Disney nos proporcionó la nueva trilogía que entre unos les gusta, otros no, pero en la serie en específico siempre quisimos saber qué es lo que pasó con Obi-Wan desde que Anakin, pues ya es Darth Vader hasta que se vuelven a reencontrar en la película 4 y pues continúa ya la historia de Luke. A mí me gustó bastante, siento que hubo una buena secuencia de diálogos, siento que hubo una buena participación de Darth Vader que pues no solamente se vuelve de protagonista antagonista sino que mantiene esa parte de siempre girar alrededor de él y bueno, siempre vimos en él como el poder de la fuerza a un nivel mucho más grande y se presentó en esta serie esa diferencia que todos esperábamos ver entre qué es lo que puede hacer Darth Vader a diferencia de muchos Jedi a la par. Entonces me gustó bastante. A mí también me gustó mucho. De verdad, era una de las series que más esperaba desde este 2022 especialmente porque amo al personaje de Anakin. Tengo un crush con Anakin. Y este, lo que sí me hubiera gustado un poquito más ver un poquito más Darth Vader pero luego recuerdo que las series de Obi-Wan quien debe destacar es Obi-Wan entonces pues en general sube. A mí también me gustó o sea, sí me gustó en general la serie sí siento que estuvo padre pero no me encantó el desarrollo que tuvo la historia o sea, siento que los primeros dos episodios son seis episodios y siento que los dos primeros están muy bien como una introducción y siento que del tres al cuatro se atora mucho la serie como que se repite esta sinercia de Obi-Wan tratando de salvar en este caso a Leia todo el tiempo y como que no avanza mucho la historia se traba y como que algunos personajes a mí no me funcionan tan bien como historia pero lo que decía Kike que he hablado con él de eso es que ver el universo de Star Wars siempre es padre o sea, siempre es muy chido ver los lugares donde comen cómo se vive en Tatooine cómo se trabaja en el imperio cómo están las naves el espacio los Jedi los Sith o sea, todo esto que se trabaja siempre muy bien y tiene un toque o sea, es tan reconocible ver una serie de Star Wars que es disfrutable desde que empieza o sea, desde que empieza se siente que es Star Wars y los últimos dos episodios son los mejores de la serie y creo que cierran de una manera muy bien entonces sí la serie me gusta pero sí creo que falla y no sé si eso tenga que ver o yo creo que sí porque Obi-Wan estaba destinada a hacer una película para cine cuando pasa lo de bueno, Disney compra los derechos de Lucasfilm y como que rápidamente quiere recuperar la inversión es cuando sacan la trilogía nueva y luego sacan Rogue One que le va muy bien pero hicieron tantas películas en tan poco tiempo que con Han Solo fue un fracaso en taquilla para ellos que ya no quieren arriesgar o les da miedo invertir por ejemplo en Obi-Wan en otras películas y como que pausan todos esos proyectos y esperan a que esté la plataforma Disney Plus y muchos de esos proyectos los pasan a serie pero yo siento que Obi-Wan sí debió haber sido más una película o sea, yo sí la veía más si toda esta historia la vemos más condensada en una película de dos horas siento que lo hubiera disfrutado más aunque también entiendo que sería un poco opacar o tienes un escalón muy grande que es la venganza de los Sith y volver a enfrentar a Obi-Wan y a Darth Vader cuando sabes que no vas a poder llegar a ese mismo nivel sobre todo porque no puede haber un muerto porque ya sabemos que ambos sobreviven a lo que pasa en las historias entonces creo que por eso lo adaptan a serie pero como que ya no quisieron cambiar mucho la historia y solo para para completar hay estos episodios muy largos de donde nunca terminan de atrapar a Leia o de que no puede o sea, por más que lo intentan nunca llegan con el general Organa que yo decía si el general Organa tiene un ejército a sus mandos porque no mandaba simplemente una nave por Leia y ya pero bueno entiendo que eso hace avanzar un poco la serie y avanzar el conflicto principal que es con Obi-Wan y Darth Vader pero bueno en general o sea, ya con esto que comenté ¿qué les parece lo que ha construido Disney con 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 Star Wars porque digamos que las películas apartando a Rogue One que me parece muy buena la trilogía fue criticada Han Solo fue un fracaso en taquilla pero las series han sido muy buenas o sea, Mandalorian Boba Fett que es como Mandalorian 2.5 es que paréntesis yo amé el diario de Boba Fett definitivamente es el de Mandalorian 2.5 pero de una forma diferente y me encantó incluso creo que me encantó un poquito más que Obi-Wan que no y ahora Obi-Wan o sea, ¿qué opinan de las series que ha hecho Disney y con los personajes de Star Wars y que vienen más? Pues, mira justamente lo habíamos hablado el universo de Star Wars presenta una complejidad desde el inicio de de la creación del episodio 4 5 y 6 y que la gente siga preguntando oigan, pero ¿quién quién es este personaje? ¿quién? o sea, ¿de dónde viene? ¿cuál es su origen? ¿y por qué él es un antagonista? creas la historia lo completas y ya tiene sentido y entonces sale la otra pregunta bueno, y ahora después de derrotar a este personaje ¿qué es lo que va a suceder después? ¿o qué pasó después? crean su historia pero hay muchos lapsos de tiempo en el crecimiento de los nuevos héroes llámese Luke inclusive el Mandalorian y cuando salió este Grogu que todos decíamos pues viene derivado de Yoda o ¿de dónde vienen estos personajes? ¿y por qué o sea cómo impacta directamente en la historia principal o subsecuente para llegar a la principal y en esa complejidad entra el hecho de platicar todo o sea yo siento que Obi-Wan sí en una película hubiera quedado perfecto pero yo no hubiera visto detalles por ejemplo lo vimos con Finn en las últimas tres películas pero yo no hubiera visto un detalle de a ver si hubo personas que las reclutó el imperio y que ellos pensaban que iban a hacer algo por una buena causa y eventualmente se dieron cuenta porque no puedes derrotar al imperio de nada más así como de que armas tu equipo que somos rebeldes y vamos a atacarlos si tuvo que haber personas infiltradas y esos pequeños detalles que le agregan complejidad o que alargan la historia de estamos persiguiendo Leia o estamos buscando no sé inclusive los inquisidores que cada uno tiene sus propias historias y salen otros inquisidores en los videojuegos de Star Wars que ahorita en la historia no muchos conocen son lo que hace especial toda esta saga no solamente es el hecho de un personaje muy importante como Darth Vader que a mí me encanta sino que también yo retomé y dije a mí me gustaba Obi-Wan pero ya que lo vuelvo a ver en esta serie digo no Obi-Wan es muy chido o sea Obi-Wan si tiene un poder muy fuerte que tal vez en las primeras tres películas yo solo veía como el maestro el correcto el que estaba como siempre pegado a lo que decían los Jedi y ya después de eso existe esta esta conexión que sigue desarrollándose uno Darth Vader por la parte de la oscuridad y Obi-Wan por la parte de la luz y eso se presenta en otras películas como de no hay ni luz ni oscuridad tiene que ser como un punto medio entonces siempre se presenta como en un estilo de vida muy común de que cambias tu perspectiva conforme lo que vas aprendiendo y cada personaje va cambiando su punto de vista conforme lo que está sucediendo en la historia y no creo que sea una falta de criterio siento que es un desarrollo de personaje entonces a mí me gusta mucho esa parte es que el personaje de este Anakin Darth Vader es de los mejores desarrollados si lo pensamos de todos los personajes que ha habido en la historia como es que alguien que estaba destinado a esta parte de ser el mejor Jedi cambiar la parte de todo la parte de los Jedi porque él era el elegido se vuelve hacia lo contrario lo que precisamente esta frase que le dice Obi-Wan tú te volviste lo que juraste terminar entonces creo que de ahí viene que este personaje sea tan querido y tan amado por todos los fans tiene más de 40 años la historia de Star Wars imagínate como tú decías y a eso como que le agrego la pregunta que me decías de por qué o qué piensas de qué es lo que está haciendo Disney si hay muchos paquetes con los que puedes trabajar no todos van a funcionar para todos va a haber gente que va a ver Obi-Wan porque le sonó Obi-Wan y que sí necesitaba ese resumen de inicio y va a haber gente que ve ese resumen y diga oye entonces sí voy a echarme toda la historia las seis películas primeras para entender todo este contexto o voy a ver las series porque hasta hay gente que dice así como de oye ¿cuándo sale el Mandalorian? no es que el Mandalorian está como que tres películas después y tiene otro contexto a mí me gusta el trabajo que está haciendo Disney los directores ahorita no recuerdo pero creo que era Happy es Happy en el Mandalorian Dave Filoni y Fabro no sé cómo se llaman pero es Happy sí hacen un trabajo impresionante porque al final no solo resucitan las cuestiones y preguntas que uno se hace como fan sino que también abren la puerta y ese abrazo a no lo entiendes pero esto es Star Wars y hay más hay antes y después y va a haber videojuegos y va a haber muchas cosas y en esto te vas a sentir parte de este universo y eso me gusta mucho de Disney que con Lucasfilm como que cuando nada más era de George Lucas estaba bien porque era solo su historia y su imaginación pero obviamente con el presupuesto de Disney con el alcance que se tiene con los directores su perspectiva y cómo manejan a cada personaje pues se ve se ve distinto y se siente no solo la calidad sino el posicionamiento que tiene cada serie cada episodio sí yo creo que para mala suerte de Disney su peor trabajo con Star Wars ha sido el más importante que fueron las trilogías de películas porque eso es lo que más se atrae un público nuevo aunque el Mandalorian como que resarció mucho esos errores no es lo mismo una serie por más que sea muy buena a una película porque la película siempre va a ser más popular por el hecho de que es más sencillo que cualquier persona vaya al cine a que cualquier persona prenda su laptop o su lo que sea y busque una serie o que pague el servicio o que lo vea pirata pero es más difícil eso ¿no? y creo que no hubo mucha organización en Disney de planear bien la trilogía nueva cada historia se siente muy diferente y la última se siente como que quiere arreglar todo y darte un gran final y ya y hay el brador y hasta eso yo creo que es más episodio quien tiene toda la culpa de todo esto es el episodio este ocho el en medio sí porque este agarró y dijo quiero hacer una cosa diferente pongo esto pongo el otro eso y ¿qué pasa? como dices tú el episodio nueve quiso re rehacer todo lo que hizo mal ¿lo hizo J.J. Abrams? sí ¿el último? no el ocho lo hizo otro pero el siete por ejemplo a mí el siete me encantó porque después de años de ver y volver a ver aunque sea en el trailer a Arturito y así o sea como que fue como ah que padre sí lo voy a volver a ver y todo esto el siete es como como a New Hope una nueva esperanza pero moderna o sea es la misma trama ¿no? de destruir la tiene esta parte la arma del imperio de nostalgia sí y a mí fíjate que la ocho la de los últimos Jedi es la que más me gusta de esa trilogía pero sí o sea Ryan algo se llama el director no sí sí se desvía mucho de lo que era hacer pero también si tú eres Disney ¿cómo no puedes dirigir a la historia que vas a contar? ¿no? o sea si llega el director y dice este va a ser mi guión y tú lo apruebas ¿cómo no hay una secuencia de no a ver cambia esto o a ver sí vamos a hacer esto pero entonces en la secuela o en la que sigue vamos a seguir con esta historia ¿no? o vamos a cambiar tal o no sé qué o sea creo que el error más grande de esa película es que desprecian desprecian mucho a Luke o sea Luke que es ahí ya un viejito loquito que toma leche directamente de los animales y que al final lo matan cuando todavía te quedaba mucho por contar de Luke yo creo ¿no? sí pues ¿qué le pasó? que justamente yo creo que ves que decías hubo una mala organización de parte de Disney para sus películas pero les cayó de súper suerte la pandemia porque fue ahora streaming y cuando sacaron lo del Mandalorian que volvimos a ver a Luke fue así como de ese es el look que yo quería ver ese es el look que yo quería comparar después de haber entrenado y derrotado a Darth Vader ¿qué es lo que hubiera hecho? de la misma parte en Obi-Wan ¿qué es lo que pasó con Obi-Wan? y eso por ejemplo en Disney pegándole ya a las series pues lo han hecho muy 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 bien sí que justamente aquí está Baby Yoda fue el regalo más buscado tantos años de mucha gente y así fue gente que ni le gustaba Star Wars sí fue un hit muy grande el Mandalorian pero vamos con un corte con un corte y regresamos para hablar con spoilers sí y volvemos y volvemos ahora sí para hablar libre y tendido con spoilers y bueno yo voy a iniciar diciendo que el personaje de Riva me sobra muchísimo en la serie entiendo que se quiere hacer como una serie de ella o que meterla en historias más adelante pero su arco me parece totalmente raro como que metido a la fuerza está muy bien cuando empieza la serie y es como esta villana tipo Vader no yo voy a matar a todos no me importa por mi objetivo no me importa si eres niño anciano te mato pero ya cuando ves que realmente era una infiltrada que quería vengarse de Vader porque ella fue una niña en el ataque del orden 66 como que ya no me cuadra y luego que mata al inquisidor así como si nada y nadie le dice nada y es como de oye el inquisidor y luego y luego Vader también la ataca y no se muere y luego va por Luke pero no lo mata o sea como que Riva está haciendo muchas cosas para hacer avanzar la trama pero a mi me parece como que no tiene sentido su personaje y a mi Riva si hubiera salido los primeros dos episodios y que descubren que es este una infiltrada y luego la destierran y tal vez salía el último episodio a regresar a ayudar a Obi-Wan tal vez hubiera sido más benéfico ¿no? pero así la historia de Riva no me gustó casi nada bueno ¿qué si ha visto Clone Wars digo Rebels y Clone Wars sí Clone Wars ahí hablan más de los inquisidores tengo entendido y de esta relación de Anakin con con el imperio ¿no? sí entonces no sé si a ti tú lo has visto igual o mira yo la comparativa que tengo de los inquisidores la voy a llevar más hacia el videojuego el de Jedi Fallen Order porque justamente salen las hermanas las inquisidoras y lo que pasa es de que sucede la misma historia está una chica que está con su maestra ella es Padawan sucede la orden 66 y después la reclutan a ella para ser inquisidora ¿cuál es el enojo que ella tiene de que su maestra no la pudo defender? la dejó como abandonada así como de escóndete y yo me voy ajá pero ya no regresé con ella porque obviamente ya había toda una milicia ahí y pues no pude regresar por ti ya la reclutaron y fue el enojo que ella tuvo en el desarrollo del videojuego y hasta el final spoiler del videojuego pues la vence el personaje principal que es Cal que es otro Jongling que ya no siguió con la fuerza pero como que volvió a encontrar esta parte de ser Jedi y de entender todo este universo y ella una vez que es derrotada como que les dice corran porque llega Darth Vader ajá pero si se siente el hecho de ok este personaje tiene un porqué y sus decisiones son muy contundentes tiene rabia tiene enojo y así y tal vez su objetivo no es Vader como en Obi-Wan pero lo tiene muy claro y con Riva así justamente cambia siempre así como de pues si me conviene que el hecho de que le diga a Obi-Wan y hasta eso como Obi-Wan también tratando de ayudarle así como de oye a cumplir tu objetivo pues yo te puedo ayudar y así también me beneficias a mí y es así como de no no te creo o sea aunque tengas ya el camino definido de qué es lo que quieres hacer también te pones muy cerrado y vuelves a cambiar tu mismo carácter si tampoco me encantó el desarrollo de la inquisidora estuvo bien para verlos igual el inquisidor no entiendo cómo sobrevivió sé que sé que están estas camas donde se recuperan pero se me hizo así como de oye tú no fuiste a ninguna cama ¿por qué estás aquí? Darth Vader dice ¿y por qué estás tan normal? Darth Vader dice y con ustedes el inquisidor que pasó casi igual con Kylo ¿no? con Kylo Ren de que se estaba pegando igual en la 7 de que creo que Rey como que le pega y él pero no lo atravesó o sea se ve como que nada más le picó o algo pero a ellos dos sí se ve así como que los rebanan y digo ¿por qué siguen vivos? sí todo eso que también bueno la dirección no me encantó la directora de todos los episodios que fue algo nuevo es Deborah Chow ya había hecho episodios para The Mandalorian ha hecho episodios para muchas series buenas o sea para para Battle of the Soul para House of Court no la la de la de HBO la de Juego de Tronos bueno no sé si también vaya a salir pero o sea ha trabajado en Juego de Tronos o sea ha trabajado en Breaking Bad en Kirkpatrick con Sol o sea ha trabajado en muy buenas series pero como que le dieron ahorita demasiada libertad y siento como que se puso nerviosa no supo qué hacer hay hay batallas que se ven mal dirigidas o sea hay una escena donde Tala Tala la que ayuda a Obi-Wan nada más le pega así a un trooper y el trooper ya se va para atrás o sea como que la dirección también no me gustó mucho lo que hicieron creo que le dieron demasiada un paquete demasiado grande y no lo pudo no lo pudo realmente como que contener porque se ha visto que es buena directora cuando tiene como un plan un esquema que trabajar pero ahorita que le dieron tanta libertad siento que no y bueno es algo que Gemma creo que va a decir de la dirección de contra Leia ah sí es que para mí me parece un poco tonto que les haya costado tanto capturar a Leia con esta niña chiquita de 10 años creo que no corra suficientemente rápido y les costó agarrarla pero en general con respecto al personaje de Leia me gustó mucho porque si se dan cuenta tiene un cast increíble la niñita se parece muchísimo a Leia de grande y me encantó de hecho tuve como al principio un pequeño este odio amor con Leia porque al principio es niña te están diciendo que no hagas esto porque y luego ya recuerdas que la Leia grande este es así al final de cuentas tiene sentido que seas así y que de alguna forma Leia chiquita sea como súper hiperactiva que que de repente se quiera escapar me encantó esto cuando le hacen como le están interrogando Leia es como no voy a decir nada si Leia es muy odiosa al principio pero también creo que es como el corazón de la serie al final porque al final es la motivación de de Obi-Wan y se siente esto muy bonito este como amor fraternal como que Obi-Wan siente esta culpa de haberle arrebatado a su mamá y a su papá aunque él no era su intención y trata como de ser un papá para Leia también que incluso en un capítulo le hice como de a mí me gustaría que yo fuera tu papá pero no lo soy y también hablando de esos codos incoherentes el capítulo donde Obi-Wan sale con Leia así en el abrigo también es totalmente ridículo pero también un creador de contenido de YouTube decía pues que Star Wars también está rodeado de muchas tonterías que también lo hacen Star Wars o sea en los primeros capítulos Chewbacca entra a la nave imperial como si nada o sea es un oso de dos metros peludo que pasa así enfrente de los troopers y nadie dijo oigan hay un hay un Wookie aquí está permitido que esté o sea esas cosas también las han tenido Star Wars o los droides de que así de repente ves que alguna vez yo te dije oye si te das cuenta siempre los salgan los droides y Leo me decía ¿cómo crees? fuimos a ver la película no me acuerdo en cuál creo que fue la 8 y de repente sale BB-8 así Star Wars también tiene muchas incoherencias pero sí se pasaron con lo de la toga y Leia aquí es un bulto enorme no llevó a un niño aquí pero que bueno díganme ya con spoilers ¿qué es lo que más les gustó de la serie? a mí sí me gustó mucho el final de hecho lo que más esperaba era pues ver a Luke contra Luke Darth Vader contra Obi-Wan yo sí quería ver una batalla así súper épica y creo que si no las trajeron afortunadamente y me gustó mucho pues al final cuando ya están tanto este Darth Vader con Obi-Wan ahí especialmente Obi-Wan ahí atrapado en la roca ahí tratándolo de usar la fuerza me encantó yo creo que hay dos cosas importantes que cuando vas creciendo con Star Wars de repente quieres entender más creo que sí me lo presentaron en Obi-Wan a mí me gusta mucho Luke pero de la idea de que Obi-Wan cuidando a Luke yo hubiera pensado más como que la historia se va a ir como hacia Tatooine y como lo protege y darle esta vuelta hacia Leia y presentarme yo no lo sentí más acerca de como así es Leia porque así va a ser grande la actriz que falleció fue Carrie Fisher sí Carrie Fisher o sea yo no lo sentí como más proyectado ahí tal vez porque como que tengo más sentimiento hacia Padme hacia su mamá yo lo sentía más así como de porque pues en la serie de Clone Wars ves mucho a Padme Amidala y ves esas mismas actitudes que ves en la pequeñita Leia y de ahí también Leia se se da cuenta ¿no? cuando las cuentas en el imperio le dicen así como de pues mi papá está con el imperio no entiendo por qué no le llaman así como para que venga por mí pues al final todos somos amigos ¿no? y yo creo que de ahí viene o nace ese a darse cuenta de que el imperio está mal nace no solamente la leya diplomática que no quería ser princesa etcétera que le gustaba la aventura sino que ya busca no solo el bien dentro de su círculo sino proyectándose a ser esa como reina de la rebelión ¿no? eso fue lo primero que a mí me gustó mucho y lo segundo definitivamente esperaba el diálogo completo entre Darth Vader slash Anakin con Obi-Wan que sí me dieron ganas de repente de llorar dije no Anche no podía entender este concepto en el cual Darth Vader realmente no piensa que Obi-Wan le hizo daño a Anakin sino de que él fue el mismo o sea es ya un siempre escuchaba ¿no? de que Darth Vader mató a Obi-Wan digo Darth Vader mató a Anakin pero nunca se me hacía como que decía pues no no fue así fue Obi-Wan quien te cortó las piernas ¿no? quien te creó y en esta serie lo confirmé del hecho de que él mismo por sus decisiones lo acepta de que él asesinó a Anakin o sea se convirtió en una persona completamente diferente al tomar el camino oscuro y eso me gustó demasiado el cambio de colores de rojo azul teniendo un diálogo después de una pelea muy muy fuerte y transmitiéndolo ¿no? así como de Obi-Wan no solo buscando la atención de cierto modo de su ex maestro sino también teniendo este de hasta aquí esto es lo que tú has provocado y lo demás fue mi decisión y yo seguiré en este camino yo también estoy con lo de Leia o sea me gustó mucho justo el episodio final donde le dice tú tienes estas cualidades de tu mamá y estas cualidades de tu papá eso se me hizo muy muy bonito también creo que reivindican un poco a los tíos Owens los hacen aquí súper varaz con armas y así peleando cuando en el capítulo 4 los ves nada más ahí como que más y ya solamente son granjeros aquí ya o sea sí se ve que que por eso se recluye Obi-Wan porque dice bueno ellos sí realmente lo van a cuidar o sea como que confío ya en ellos de que va Luke va a estar bien con ellos o sea creo que eso también es como una palomita de bueno ya entendemos ahora más incluso a los tíos que parecen ser unos personajes súper irrelevantes pero ahí están y sí no les hubiera encantado una escena de Darth Vader visitando la tumba de Padme sí wow y digo no le va a dejar flores y así pero tal vez así como aún doliéndole porque Padme fue realmente la que detona que todo pasa en Anakin es el punto de equilibrio de y cuando pierde a Padme cuando el emperador le dice que está muerta es cuando él ya como que dice bueno ya la chingada ahí es cuando se vuelve Darth Vader que de ahí yo me abro a mi ilusión o a mis objetivos de que tal vez esperaría que saliera yo le decía a Leo yo creo que sí va a seguir Obi-Wan porque tuvo buena aceptación pero va a ir contra otro villano que es Darth Maul que sí en Rebel sale que tiene un enfrentamiento y ya ves a Obi-Wan más grande participando desde lejos pero en esta construcción de la rebelión y por otra parte yo siento que estaría padrísimo ver una historia completamente de Darth Vader desde el hecho de cómo pasa de su sable azul al sable rojo él también es muy fuerte en el sentido de la fuerza y puede conectarse mediante la meditación proyectarse a ilusiones muy 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 distintas incluso hay como cómics que se desprenden a de que él habla con Obi-Wan como que en su imaginación pidiéndole perdón o sea esta historia de Vader de qué es lo que sucede qué es lo que hace Darth Vader en su día a día prácticamente eso estaría muy padre de ver si ver una serie o película de Vader sería Vader es para mí el mejor villano de la historia del cine o de los mejores o sea tiene una construcción muy buena y hay una escena en la serie donde nada más va pasando y matando gente como pa 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 se rompe el cuello es como de wey está cañoncísimo pero además no es que eso sea malo es que justo a lo que iba en la pelea final siendo que él no puede matar a Obi-Wan porque todavía tiene un lazo con él como de cariño afecto que si lo ve como maestro pero también lo odia porque lo culpa de todo lo malo que le pasó de que morir de que quedara hecho mitad hombre mitad máquina pero tiene como que este afecto de que lo ha podido matar y no lo ha hecho y Obi-Wan lo ha perdonado también o sea Obi-Wan le ha perdonado la vida desde la venganza de los hits hasta ahorita que lo volvemos a ver y también creo que el diálogo o sea creo que también en la historia del cine o la cultura pop los diálogos entre Obi-Wan y Darth Vader han sido de los mejores escritos y realizados o sea su diálogo en la venganza de los hits dura más de 25 minutos y aquí también tienen un diálogo bien bien fuerte que le dice como de perdóname o sea Obi-Wan le pide perdón por todo lo que pasó y él le dice no 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 te creas que tú me hiciste no te cuelgues esa medalla yo maté a Anakin y cuando Obi-Wan le dice entonces mi amigo está muerto ahí es donde yo ya estaba quebrado o sea no lloré pero sí me sentí así como de bien fuerte y aparte de que le da sentido y le da más peso al episodio 4 cuando precisamente este Obi-Wan Kenobi le dice a Luke tu papá este tu papá fue matado por este Darth Vader y sin mencionar que también respetaron esa parte del episodio 4 el hecho de que hayan este que Luke se haya desmayado y no recuerde toda la parte de los hables y toda esa parte hace que tiene sentido porque para que el episodio 4 apenas Luke se está integrando junto a esa parte de la fuerza en esa parte que le dice este Obi-Wan Kenobi a Leia tú este hay que fingir como si tú y yo nunca nos hubiéramos conocido entonces también le da más sentido y más peso al episodio 4 y que en esta serie creo que Obi-Wan nunca le dice a Leia que se llama Obi-Wan siempre le dice que es Ben y Kylo Kylo se llama Ben entonces también como un un bonito guiño de hecho la espada de Leia tiene el mismo diseño que la espada de Obi-Wan ajá me gustó mucho ese lazo que crearon Leia y Obi-Wan que fue que no lo veíamos lo veíamos más como esta aventación pero bueno ya para cerrar el programa viene mucho material de Star Wars viene Dave Filoni con su hija que es Ahsoka y al parecer la serie de Ahsoka va a ser muy buena viene Andor con Diego Luna viene Kabat Batch que es su buena caricatura creo también ya salió una temporada creo que va a salir Bad Batch Bad Batch y pues viene el Mandalorian el Mandalorian 3 vamos a volver a ver a Raquel y bueno no sé cuál le esperan más nomás para cerrar yo Mandalorian yo Ahsoka y la de Diego Luna yo la de Ahsoka sobre todo porque viendo bueno no muchos han visto estas series de caricatura pero se presenta también ese vínculo porque al final Ahsoka pues es Padawan o era Padawan de Anakin quien se convirtió en Darth Vader entonces yo sí quiero ver y quiero entender qué ha hecho o sea cómo sí ha participado en la rebelión pero no estuvo en las tres películas en la 4, 5 y 6 porque todavía no existía como que ese personaje se desarrolló pero quiero saber qué es ese lateral que le pueden dar para explicarme más porque también inclusive pues conoce a Luke entonces este pues conoce al papá conoce al hijo y ella sigue estando muy aparte de la Orden Jedi pero qué está haciendo la vimos en el Mandalorian protegiendo una comunidad de cierto modo o espantándola no me acuerdo bien primero como que no le importaba pero después como que sí participó entonces sí sí quiero ver de ella además de que es un personaje muy fuerte porque pues ha peleado contra Darth Vader y ha estado bien se supone que la serie moría o sea Darth Vader mataba a Soka pero nunca salió o sea solo como que lo intuías tú entonces quiero ver eso qué pasa ok bueno pues Kike también además de ser cinéfilo como nosotros da consejos de educación financiera y de invertir en la bolsa y todo eso entonces ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden contactarte por estas dudas? ah pues este en Instagram Kike Barajascar y este TikTok pues en TikTok Kike Barajascar creo que sí están todos iguales sí bueno entonces muchas gracias por sintonizarnos otra vez estuvo con nosotros Kike Camilo y Lialimón y muchas gracias y nos vemos hasta pronto hasta luego y que la fuerza los acompañe chau 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 Gracias.